Buenas, yo soy una madre soltera con cuatro menores, tres menores de edad, un adolescente, tengo tres nietos, la adolescente está en estado de general, cuyo hoy me dirigí al trabajo social y la señora social me dijo de que no me aprobaban nada. Yo soy caso social hace 10 años, asistenciada con 5.660 pesos para pagar luz, para pagar medicamentos, para pagar agua, para comprar comida y para atender a todos esos menores de edad. Hoy mi trabajadora social, Yaima, le dijo a mi trabajadora social, es la jefa de la trabajadora social, Yaima, le dijo de que a mí no me tocaba nada. Yo no entiendo, siendo yo asistenciada de 10, hace 10 años, a mí no me toque nada. No me han dado colchón, no me han dado cuna, no me han dado frío, no me han dado televisor, no me han dado nada. Yo quisiera saber dónde, dónde está lo que me toca como caso social, que soy. Otra cosa que quiero hablar, a ver, las madres del 11 de julio, no entiendo por qué le quieren dar una chiquera, ¿por qué? ¿Tienen miedo que se tiren para la calle? No se preocupen, si para la calle se van a tirar, la mayoría de ellas están esperando que le bajen la sanción a los hijos. ¿Para qué? Para tirarse para la calle, porque están cansadas de tanta mentira, de tanta hambre, de tanta miseria, de tanta necesidad. Llevo 7 años viviendo en esta casa, en estas condiciones, cuando el vicepresidente de la construcción, Rafael, ¿cómo se llama el otro, Talía? No, ese es Rafael, el IESEL, con 5.650 pesos que me pagan, me pasa. Tengo que me hicieron que hicieran esto por esfuerzo propio, por esfuerzo propio. Ustedes saben bien conscientes lo que yo tuve que hacer para hoy, poder aunque sea tener esto que ustedes ven aquí. Pero no se piensen que ustedes ven aquí así levantadito en la portería, cuando yo este moja, cuando no se moja la fosa, que le voy a tirar fotos ahora mismo, ahora mismo, cuando yo termine de hacer esta directa, le voy a tirar fotos a la fosa. Cuando la fosa se desborda, mi casa se llena de mierda. Los niños tienen que estar arriba de la cama hasta que yo pueda sacar el agua. Y entonces estoy cansada de mentiras, cansada de todo lo que están diciendo en este gobierno. No, todo lo que dice nuestro presidente Díaz-Canel es mentira, mentira. ¿Cuál es la ley nueva que puso que las madres con más detecidos deberían estar atendidas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo tengo ocho. ¿Dónde está? Porque a mí no me han dado nada, a mí no me han atendido. Yo estoy cansada de tanta mentira, tanta hambre y tanta miseria. Y en la puerta de mi casa no quiero ver a nadie. Esta es la primera directa. Y no voy a parar. No voy a parar. Quiero solución. Mañana voy para el gobierno, pasado voy para el partido. Y si tengo que ir para la Plaza de la Revolución, en Blumen y Autor con un cartel, que tengo hambre y mis ocho menores lo voy a hacer. Estoy cansada. Me pesa una y diez veces no haber salido a protestar el 11 de junio. Que si se vuelve a hacer otra marcha, lo voy a hacer porque estoy cansada del hambre, la necesidad y la miseria que estoy pasando. No, tengo que salir a pedir fijaos. ¿Para qué? Para ponerle de comer a los ocho. Tengo que empeñarme con veinte mil de gente para ponerle de comer a mis hijos. Díaz-Canel, entonces, ¿es mentira lo que estás diciendo? Dime si es mentira. Irina, la presidenta del gobierno, el partido, vino hace mucho aquí a trabajo, reunió a todas las trabajadoras sociales, todas se fueron en mierda. Todas se cagaron al final de la jornada, ¿qué? Se limpiaron con lo que dijeron. Estoy cansada de tanta mentira y tanta falta de respeto. Otra marcha malo. Voy a salir como las primeras, o me resuelve mi situación, o voy para donde tenga que ir. Eso es para que llegue a Díaz-Canel, llegue al vicerrecente de la construcción, llegue al Rafael, llegue a la hora social, llegue a quien donde tenga que llegar. Y no voy a parar. No voy a parar. Corta. Corta. Corta.